En el marco del ciclo de innovación y emprendimiento de la provincia del Tamarugal que desarrolla el proyecto Tarapacala de la Universidad Arturo Prat de Iquique, el destacado emprendedor nacional Oscar Soral dictó la charla Innovación, Talento y Nueva Cultura del Emprendimiento. Este emprendedor de reconocimiento internacional realizó su presentación en la sala múltiple Edi Soto Benavides y conversó con Tamarugal Noticias sobre su experiencia en nuestra comuna. La charla que hicimos hoy día en Pozo del Monte tiene que ver con promover el emprendimiento y la innovación con capacidades locales, comunales, regionales y generar más propensión hacia el talento local que estoy convencido que existe acá en Tarapacala. Solar destacó la participación y motivación del público que asistió a la sala múltiple y entregó detalles de los temas abordados en su charla. Buscar los talentos que existen en cada uno de los asistentes, promover algunos objetivos como propender hacia la observación, la búsqueda de soluciones, en definitiva el emprendimiento con una impronta social, vale decir, desarrollar mejores talentos y mejores capacidades de las que existen para tener una oferta de servicio mejor. Yo me voy a Santiago con mucho entusiasmo porque aquí se vio un público joven, con mucha energía, con ideas muy interesantes, cuestiones que escalan a una capacidad regional que no tiene relación con la minería porque a veces las cosas se encapsulan mucho en la minería y en realidad esta es una zona rica en talentos de todo tipo, por de pronto en desarrollo de energías solares y todo lo que está desarrollando con lo demás Tarapacala, que a mí me parece que es un centro líder en la región que está desarrollando talentos de todo tipo, digamos, no solamente vinculados a la minería. Y eso es lo que se logró ver después de un cóctel estupendo donde logramos integrarnos todos con esta idea. Finalmente, Solar resaltó que las comunas de la provincia de Altamorugal tienen la plena capacidad de generar innovación y emprendimientos gracias al potencial con que cuenta cada localidad e hizo un llamado a no desistir y perseverar en lo que puedan ser buenas ideas para nuestras comunidades. Yo los invito a que emprendan, son todos emprendedores en potencia, todos somos talentosos. Hay que descubrir los talentos y ver para qué uno es bueno desde el emprendimiento, esa es mi invitación. No importa si usted tiene escolaridad completa y completa, si tiene más de 60 o 65 años, si tiene poco más de 18, si viene de la universidad o no, todos pueden emprender con capacidades propias y se puede hacer desde aquí, desde Pozo al Monte para la región, para Chile, para el monte. En la actividad, junto a esta charla, se realizó el lanzamiento del concurso regional Tarapacá en innovación, el cual busca plantear 5 problemáticas propias de la región y recoger soluciones innovadoras para generar emprendimiento a partir de ellas.